Hola amigos, muy buenas noches Venimos saliendo aquí de Casas Grandes, Chihuahua Ahí nos vamos a quedar dormidos, antes era la vieja aduana No me acuerdo como se llama Hasta ahí nos voy a dar Para dormir un rato y Y jugo mañana a ver a donde llegamos De noche apago el... Como se llama? Esta Como se ve? Hasta que le pongo una cajita y Y no lastime la vista Bueno a mi no me lastima la vista Pero si vamos manejando en una carretera angosta Si lastima ¡Vamos! 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 Vengo con prisa un accidente o por qué onda porque esa es la otra no sé si yo lo que pasa las patrullas están escondidas y si no haces alto ahí es donde salí este no hizo alto lo alcanzó hasta acá vamos a ver ahí está ahorita no puedo manejar hasta dejarlos a a Puerto San Luis lo que pasa traigo luces LED y no le ha ido la forma para bajarlos porque sí canila ahí tengo las bajas estas son las altas 1,90, 90, 90, 90 y no le ha ido la forma y no le ha ido así y no le ha ido así y no le ha ido así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video